Hoy por hoy también tenemos muchos alumnos con pases del EPET 1, por ejemplo, que eso también es algo que tenemos que decir, recibimos constantemente solicitud de pases de estudiantes del EPET 1 y que al día de hoy le tenemos que decir que no, porque no tenemos lugar, no tenemos matrícula. ¿Esto a qué se debe a que el EPET 1 tampoco está funcionando? Algunos padres nos comentan que esa es una de las cuestiones por las que están pidiendo el cambio, la falta para poder tener una continuidad pedagógica.